¿Podemos darle la vuelta a las cosas y vivir en un mundo mejor? Claro que sí. Cada minuto en todo el mundo muere una persona como consecuencia de la violencia armada. 1.440 personas cada día. Pero gracias a la ayuda de mucha gente que colabora con las ONGs que forman Somos, el pasado 2 de abril se aprobó prácticamente por unanimidad de los gobiernos que están en Naciones Unidas el Tratado sobre el Comercio de Armas. Ese tratado prohíbe transferir armas a países que puedan utilizarlas en genocidios, en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por eso, porque tu ayuda produce resultados, te invito a sumarte al día Somos, el 24 de mayo. Sal a la calle, ponte una prenda al revés y demuestra que las cosas pueden cambiar. Entra en somosasi.org y en nuestras redes sociales participa y únete.